Buenos días, Carla, así es. Nos encontramos en la primera cuadra del Girón Cajamarca, en el RIMAC, para ser más exactos, en donde podemos ver esta situación. Esta calle está cerrada, hay unos caballetes y unos plásticos que impiden el ingreso normal de vehículos, incluso dificulta el tránsito de los transeúntes, porque la vereda también están ocupadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya a inicios de agosto, alrededor de 30 familias fueron desalojadas de una vivienda que se encuentra aquí, en la cuadra 1 del Girón Cajamarca. Y estas familias no tuvieron otra opción que poder pernoctar, vivir prácticamente aquí en estas condiciones, como estamos viendo en imágenes. Han cercado pequeños espacios, incluso con colchón, madera, con lo que han podido, para poder pasar la noche y vivir acá. En algunos casos también han puesto carpas, según nos han informado, habría sido la municipalidad de este distrito que les habría invitado las carpas para que puedan perrotar, pero no en su totalidad. Aquí en estos momentos, por ejemplo, vemos una precaria especie de vivienda, porque no podríamos decir que es una vivienda. Vemos un pabellón nacional del Perú aquí, al interior hay niños que se están despertando recién y es la forma como ellos están viviendo. Aquí hay otra situación, Carla, mire, por ejemplo, una persona está durmiendo acá, sobre la vereda, ha atendido un colchón y se está cubriendo con lo que puede, ¿no? Algún, una tela simple que se encuentra allí y vamos a conversar luego con los vecinos que también se encuentran acá. Vamos acá a ver, por ejemplo, una carpa también, los enseres, incluso acá la señora cocina. Acá, mire, vemos acá, por ejemplo, su agua, azúcar, algunos utensilios de cocina. Adentro está la cocina donde prácticamente vive, balones de gas, que podemos ver acá, la ropa. Vamos a conversar con la señora. Señora, buen día, estamos en vivo para TV Perú. Desde la fecha que fueron ustedes desalojados de esta casona, justamente donde nos encontramos al frente de ella, continúan acá, no han podido ser reubicados. ¿Cuál es la situación actual de ustedes? No, no han podido ser reubicados, vino el alcalde, vino, vio y hasta ahorita no viene ni siquiera la respuesta, no da nada. Mire, yo tengo acá, tengo mi hijo inválido, usa pañalos, usa ondas, mira dónde está, no hay colchón, vio y se hizo el mudo y se fue. Así es, la señora nos indica que tiene un hijo que está a delicado salud, incluso acá está su silla de ruedas, podemos verlo. Y hasta el momento, si bien es cierto, ustedes ocupaban esta casona en donde fueron desalojadas, algunos incluso por muchos años, ¿verdad? Sí, tantos, antes de 20 años, después de 20 años nos alojan. Un poco para recordar a los televidentes, ¿cuál era el trato con el dueño de esta casona en donde ustedes vivían? Nos ha tratado, vino los policías, nos ha tratado todas las cosas, nos ha pegado a todos los chicos, que no querían, se han perdido cosas, se han llevado lo que han sacado. Pero me refiero al trato que tenían ustedes, o sea, ¿ustedes les pagaban una mensualidad o cómo era? Diario pagábamos, 10 soles diario. 10 soles diario por pasar la noche, por vivir ahí. Sí, por vivir ahí, nada más, pero el trato no ha habido, no nos ha dicho cuándo nos vas a alojar, nada, un momento a otro nos alojaron todo distinto. Y actualmente usted acá vive, cocina, ¿cómo hacen para, por ejemplo, asearse, para todas esas cosas, para ir a los servicios higiénicos? Agua de los vecinos, hagamos agua, hornamos en balde para estar botando así, en la basura, en una bolsa, todo. No hay baño, no hay nadie, nadie nos quiere regalar ahora agua, nos quieren botar más bien de acá. Los vecinos, ¿están incómodos también ya? Está incómodo porque despisa para que pasen los carros. A estos semanas no nos ha dado, ¿se aloja no nos vamos a ir? Ok, vamos a conversar, muy amable señora, con otro vecino también que se encuentra acá. Caballero, la misma situación que la señora, usted también vivía acá y fue desalojado. Es verdad que esto es una sorpresa, ¿no? Que nos llegó, yo estaba en el hospital, yo estoy con cirrosis, diabetes. Cuando yo vine ya no había ni mis cosas, nada. He salido recién del hospital. A pesar que todos los vecinos que hemos vivido arriba nos han sacado como se acabe. No tenemos ni agua, no tenemos nada. El señor alcalde dice que nos ofreció ubicar, darnos algo, hasta ahora nadie nos ayuda. O sea, somos padres que necesitamos dónde estar, pero nadie nos apoya. Hay adultos, niños, incluso personas que están delicadas de salud también, ancianos. Hay ancianos, el chico que está inválido también está mal, yo también estoy mal. Y nadie nos apoya, ¿no? Ni las autoridades. Quisiera que ustedes, como autoridades de este canal, que nos den un apoyo, ¿no? Que hablen con las autoridades grandes que nos apoyen. Aunque si hay tantas casas vacías, aunque sea que nos ubiquen a un tiempo hasta buscar nosotros dónde estar, amigo. Porque la gente ya se aburrió aquí, que nosotros estemos así, tirados como animales. Muy amable, señor. Vamos a continuar conversando también con otros vecinos. Vamos a conversar acá con el señor. Señor Caballero, buen día. Usted es de la tienda. Usted, por ejemplo, su negocio ha sido prácticamente ya invadido por los vecinos que lamentablemente fueron desalojados y también los perjudican, entendemos, a ustedes a la vecindad, ¿no? Sí, sí. Sería bueno que las autoridades solucionen el problema porque ellos necesitan, más que todo el alcalde del municipio de Rimas, ¿no? Ver a su barrio en ese estado que no solucione, creo que esa es ya un poco de irresponsabilidad del alcalde. Porque las autoridades están para servir al pueblo, para solucionar problemas del pueblo. Entonces, él tiene que tener mayor preferencia a los que están en la calle. Son personas que tienen bebés, obstaculizan el tránsito, tantas cosas que suceden, ¿no? Acá hay personas que están dedicadas a la salud. Entonces, hay niños que están jugando en la misma pista y eso tiene que ver las autoridades. Más que todo, las autoridades son responsables de todo esto, ¿no? Aquí dificulta el tránsito peatonal, de transporte y también, en este caso, usted es un negocio también. Claro, lógico. A todo perjudica, a todo. Y nosotros pagamos impuestos. Dese cuenta, nosotros pagamos impuestos. Entonces, eso quiere decir que las autoridades, ajeno al problema de la sociedad, más que todo, ellos entran al municipio a solucionar problemas del distrito, ¿no? Que el distrito sea, que esté en mejores condiciones para el ciudadano, más que todo, ¿no? Vamos a, nos están pidiendo una pregunta desde Estudios. Carla, te escucho. Sí, Américo, con respecto a lo que estamos viendo, la primera entrevistada, la vecina con la que conversaba, señalaba que, pues, había llegado el alcalde, funcionarios de la municipalidad, para conocer el caso, se les había prometido ser reubicados. Pero, esto no ha concluido, pero, ¿estas personas han sido empadronadas? ¿A dónde serían reubicadas, según el primer ofrecimiento que le hizo el alcalde? ¿Se sabe eso? Así es. Eso es lo que señalan. Este es el distrito del RIMAC, y en este caso, la primera autoridad ha venido, pues, acá, el representante de este distrito, que es el alcalde. Sin embargo, hasta ahora, solamente ha quedado en promesa, según lo que nos ha dicho la señora. Pero no solo eso, los vecinos también han presentado un documento a la municipalidad de Lima, y justamente vamos a hablar con un señor que nos va a dar más detalles sobre eso. Caballero, buen día. ¿Su nombre? Manuel. Manuel, este documento que ustedes presentaron, ¿qué es lo que solicitan? Estamos solicitando a la municipalidad de Lima que nos apoye. Somos una persona que somos bastante vulnerables. Somos una persona de tercera edad, y no tienen votado. No nos toman la atención. ¿Cuál es el tenor de este documento que ustedes han presentado? Este documento estamos presentando para que nos den apoyo, nos ayuden. No para que nos dejen votados como perros. Pero, básicamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo una ubicación. ¿Reubicación? Claro. No es para que ellos nos traten como ellos quieren o como les da la gana. Para eso lo regimos nosotros a ellos, para que ellos nos cumplan con nosotros. ¿Cuántas familias son las que están viviendo aquí en estas condiciones actualmente? Son más de 40 personas. ¿Y qué? ¿Nos tienen votado? No tenemos agua, no tenemos cómo trabajar. Si trabajamos, ¿cómo dejamos las cosas? ¿A dónde nos vamos? Somos una persona que tenemos respeto y consideración a nosotros. Igual como nosotros lo elegimos a ellos, ellos también tienen derecho de apoyarnos. ¿Cuánto tiempo ya en esta situación tenemos acá? Desalojados. Desalojados. Como 19 días tenemos acá. ¿Y cómo? No es posible que ellos no nos apoyen, solo nos brinden palabras y palabras que es indefendible. O en nada para la palabra. Solamente se va a un vacío para completar o hablar las cosas imponerables de ellos. Ok, caballero. Bueno, vamos a continuar conversando, Carla. De verdad, esta situación, la forma como están viviendo la familia, es un poco, digamos, indescriptible porque tener que vivir de esa forma... Y hay niños también, señora. Vamos a conversar con otra señora. Ustedes pagaban un costo mínimo, digamos, para vivir en esta casona en la cual fueron desalojados. Y porque ustedes se ganaban el día a día vendiendo algunos caramelos, como vendedores ambulantes, algunos en reciclaje. ¿Cómo están haciendo ahora para sobrevivir, para la alimentación? ¿Reciben apoyo o siguen trabajando igual dejando sus hijos aquí en la calle? Estamos yendo a los mercados a recurciarnos porque el alcalde nos prometió que nos iba a apoyar por 15 días. El alcalde de acá del RIMAC nos iba a apoyar por 15 días en comida y los 15 días de ahí ya acababa su ayuda y nos iba a dejar. Que nos iban a apoyar en la municipalidad de Lima y eso no es justo porque ya vamos a cumplir un mes este fin de mes y ya no van a votar de acá. ¿Dónde nos vamos a ir? No tenemos dónde ir con los niños. ¿Quién les va a votar? La comisaría del RIMAC. ¿Lo van a desalojar de acá también lo has dicho? Nos ha dicho que ya no se va a votar de acá porque ya tenemos un mes acá ya y nada que nos ayude. Lo que queremos es reubicación, que nos reubiquen a un lugar. No queremos gratis, que nos reubiquen en las casas que hay este... ¿Cómo le llaman a las casas? De la beneficencia, que nos ayuden ahí para nosotros aunque sea pagar algo o que nos reubiquen a otro lugar. ¿Dónde nos vamos a ir? No tenemos dónde ir. Tenemos niños, 48 niños. En total somos 105 personas que estamos acá. ¿Están empadronados todos? Todos estamos empadronados, sin nada, que moviliza nada el alcalde. Ok, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Carla, es la situación, como tú bien lo has dicho, inhumana. Es la palabra que queda aquí para describir lo que está ocurriendo aquí en la cuadra 1 del Girón Cajamarca en RIMAC. Retornamos contigo. ¡Gracias!